Buenos días a todos y a todas. En esta oportunidad les hemos convocado aquí para hablarles, para comentarles de las enmiendas que el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado al proyecto de presupuestos del equipo de Gobierno del Partido Popular. Hemos presentado 53 enmiendas, 53 con el claro interés de conseguir que los presupuestos para el año 2015 fueran más justos para los ciudadanos y ciudadanas de Ávila. Nuestro voto de confianza a la propuesta del Partido Popular, aunque parezca una frase extraña, es mantener los mismos ingresos que ellos presentan. Aunque, como ya hemos manifestado desde este Grupo Municipal, los pongamos en duda. Y, además, los hemos aumentado. Y los hemos aumentado con una partida por la venta de las plazas de garaje que están cerca de la estación de trenes, que ustedes conocen, y son de titularidad municipal. Son 60 plazas. Las hemos valorado al 50% de su valor inicial de salida, debido a las actuales circunstancias. Y, además, en el convencimiento de que, si se vendieran, no solo tendríamos estos ingresos, sino los derivados del cobro del IBI y de no tener que pagar la comunidad. Puede ser que se nos critique por aumentar en una partida que ya se ha sacado a la venta, no se ha podido, pero hemos pensado y creemos que tenemos todo el derecho a presupuestar como presupuesta al equipo de gobierno. Suponiendo que va a venir, su propio nombre lo indica, presupuesto, nosotros suponemos que se van a vender. De todas formas, como ya lo manifestamos, para todo ello nos encomendamos a los mismos santos que el equipo de gobierno para que se cumplan estos ingresos. A partir de aquí hemos redistribuido. Hemos creado una partida para la contratación de un ingeniero que, en este momento y desde hace tiempo ya, el ayuntamiento no tiene y que es imprescindible para la supervisión de las obras, para cualquier estudio sobre pliegos de contratación de infraestructuras y que, por no tenerlo, nos vemos obligados a contratar servicios externos. Por este concepto, 60.000 euros. Hemos creado también una partida para un parking de autocaravanas. El grupo municipal presentó una moción en su momento para que se construyera y se creara ese parking de autocaravanas, puesto que nos parece que ha aumentado mucho el número de ellas que nos visitan. Se nos dijo que eso se trabajaría desde turismo. Hemos preguntado en diversas oportunidades en turismo que cómo estaba la cosa. Está en proceso, está en estudio, pero nos hemos encontrado que no había partida. Por eso nosotros la hemos puesto. Hemos aumentado la partida para renovación de tuberías de abastecimiento y saneamiento y la hemos aumentado en 165.000 euros, que es más que el doble que lo que nos presentaba el equipo de gobierno. Dirán ustedes qué razón encontramos para ello. Pues sencillamente que durante este año ya nos hemos gastado casi 300.000 euros en saneamiento, en renovar las tuberías de saneamiento y de agua. Hemos creado también una partida para un estudio y comienzo de acciones de iluminación de los pasos de peatones, como ya les dijimos. Es una partida de 200.000 euros y hemos basado el cálculo en lo que en otras localidades ya tienen y ya tienen hecho por el número de habitantes. Nosotros hemos puesto la mitad que en otras ciudades que ya lo tienen y que son partidas plurianuales. Quiero decir, son ciudades mucho más grandes, pero las partidas son plurianuales. También hemos creado una partida para la creación de huertos urbanos. Como ustedes saben, no sé y si no se lo decimos ahora, están funcionando unos huertos urbanos, pero desde los servicios sociales y para personas mayores. Cuando esto se hizo en nuestro ayuntamiento se nos prometió que se iba a seguir trabajando para que los huertos urbanos sean lo que creemos desde Izquierda Unida que tienen que ser. Es decir, huertos para toda la gente que los pueda trabajar y que pueda alimentarse de lo que producen esos huertos, no solo para personas mayores y como tratamiento, dijéramos, social. Hemos creado dos partidas para el Parque del Soto y Canto Cigüeño, dos pulmones verdes de nuestra ciudad. Curiosamente, el Parque del Soto tendría que estar hecho ya, no tiene plan director y para eso la hemos creado y en Canto Cigüeño para comenzar a trabajar en él. También una partida y un estudio para acondicionamiento de un camping municipal en el Tiro Pichón. Hace poco, este grupo municipal comentó que se había hecho un estudio, que se había pagado un estudio para hacer un tipo de instalaciones deportivas y que no se había hecho nada y que ahora, desafortunadamente, hay que tirar lo que hay allí porque está siendo peligroso para los ciudadanos. Nosotros lo que proponemos es que se haga un estudio muchísimo más barato que el que se hizo entonces, de 59.000 euros, y se empieza a construir un camping municipal. También hemos doblado la partida para instalación de calderas en aras de buscar la mayor eficiencia y menos contaminación. La hemos doblado. Ellos proponen 100.000 euros y nosotros 200.000, porque de nada nos vale cambiar una caldera, dejar las otras como están y seguir contaminando y consumiendo más de lo que es debido. También hemos aumentado las horas de trabajo para los trabajadores sociales. Están muy cargados de trabajo por la situación de los ciudadanos de Ávila y están muchos de ellos a media jornada. Por eso nosotros hemos aumentado la partida para aumentarles el horario. Hemos incrementado también la partida del albergue de transeúnte, que como ustedes saben, debería de ser municipal. Y no lo es. Lo está haciendo Cáritas. Y por eso nosotros hemos aumentado la partida de 21.000 euros a 40.000. Tampoco es mucho, pero es un poquito más justo. También hemos incrementado las transferencias para parados de larga duración, como saben ustedes, para pago de IBI y todo este tipo de cosas. Y las de emergencia social, de 312.000 a 365.000. Y en 30.000 la de alimentos, las tarjetas que son para personas que tienen dificultades, porque cada vez hay más en nuestra ciudad y creemos que así lo merece. Hemos mantenido el estudio de viabilidad de las escaleras mecánicas de acceso de San Nicolás al rastro y en el Cerro de la Mula. Hemos incrementado la partida del Centro de Estudios Místicos, porque no tiene contenido ninguno. La partida que se nos propone es exclusivamente para pagar a los trabajadores. Y es un centro que, según nos hemos informado, funciona muy bien, con todo tipo de mística, no solo la mística católica, también la de cualquier otra confesión o no confesión, simplemente creencia. Por eso hemos aumentado la partida para que tenga algún tipo de funcionamiento. Hemos reducido, por otra parte, publicidad de festejos. Festejos también. Lo hemos reducido en 150.000 euros. Porque, como ya dijimos el año pasado, nos vemos en la misma tesitura, cuando en una casa las cosas van mal, no estamos para fiestas. Si hay que trabajar más e inventarse otro tipo de festejos, pues es lo que habrá que hacer. Hemos bajado la transferencia a la Junta de Semana Santa. Como saben ustedes, el año pasado se declaró la Semana Santa de Ávila de Interés Internacional. Eso costó un dinero. Y la Junta de Semana Santa tuvo una transferencia de 25.000 euros, nada más. Y este año, que ya está declarada, tiene una transferencia de 90.000. Por eso nosotros la hemos reducido todavía más, a 15.000 solamente. El espectáculo, por ejemplo, Teresa Ilumina Ávila, que tenía una partida de 90.000 euros, la hemos bajado a 70.000. Y ya es más de lo que costó el año pasado. Más de lo que costó el año pasado. También hemos reducido la publicidad en comunicación ciudadana. ¿Por qué? Porque desde el punto y hora que se nos está diciendo, desde el equipo de gobierno, que a todo hay que acceder a través de la página web del ayuntamiento, por ejemplo, propusimos en un momento hacer un tríptico con los servicios sociales que presta el ayuntamiento. Eso no, eso no se podía hacer porque eso era un efecto llamada y para eso está la página web. Entonces, ¿me quieren decir para qué nos sirve 80.000 euros de publicidad para comunicación ciudadana? También el plan estratégico de lanzamiento de la marca Ávila también lo hemos reducido, porque la marca Ávila ya está lanzada. Hemos convertido subvenciones que se nos proponían para promocionar el centenario a través de los equipos deportivos del Ávila y del Óvila en una subvención, no una subvención, sino una partida para hacer un convenio con todos los equipos deportivos que jueguen fuera de la ciudad para promocionar el quinto centenario. Y así podríamos continuar hasta nuestras 52 enmiendas. Pues parece que el equipo de gobierno del Partido Popular ha considerado que solo es aceptable una partida de 2.000 euros para el mantenimiento de los equipos de información. Esa partida también ha sido propuesta por nosotros y es una partida corta de 2.000 euros. Pero es que esos equipos de información, el sistema GIS, que si quieren ahora les paso a decir lo que es, pero es un sistema para tener ubicados todos los lugares, acontecimientos, la orografía, los monumentos, etcétera, ha costado 150.000 euros. Y la partida que nos proponían de mantenimiento era de 200. Esto nos iba a llevar a que ocurriera lo mismo que con el sistema Tetra de comunicación entre policía, bomberos y protección civil, que como ustedes saben no tenía ningún mantenimiento porque era muy caro y hubo que suplementarlo. También nos han admitido una partida que ellos proponían para alquilar una máquina de poda y lo digo casi por 3.000 euros de alquiler y nosotros lo hemos puesto como una partida de inversión para cobrarla. Pero no es el primer año. Creo que los últimos tres. Este año sí, este año ya les parece bien. Eso es todo lo que el equipo de gobierno ha admitido de las propuestas de este grupo. Habrá que seguir esperando a que el Partido Popular tome conciencia de cómo están los ciudadanos de Ávila, de lo que necesitan en estos momentos tan malos, en los que continúa en paro y en los que muchos ya no cobran nada, mientras ellos siguen pensando que solo en los que vienen a visitarnos, en los turistas, solo, digo, y no se quedan en la ciudad y en empresas fantasmas que siempre prometen, el equipo de gobierno me refiero, que se van a instaurar y no vienen, en lugar de pensar en los ciudadanos que caminan a diario por nuestras calles. O a lo mejor es que tenemos que tener paciencia y confianza. Este es el último año de legislatura y quizá los abulenses decidan que ya no quieren ser gobernados por quienes llevan muchos años convirtiendo su dinero en injusticias y en servicios cada vez peores. Y luego, por otra parte, y ya para terminar, yo en este momento les he expresado lo que hemos propuesto y les voy a hablar ahora de alguna ocultación de la verdad. Félix Olmedo, el señor teniente alcalde, don Félix Olmedo, en sus declaraciones ante nuestra crítica de su proyecto de presupuestos decía que mentíamos porque sí se habían hecho inversiones como la señalización horizontal, el edificio de incendio, la operación de aceras, la vivienda social en la zona norte o la señalización turística. Y que era prudente pensar en la subvención del 1% cultural, cuando se sabía que no iba a ser convocada, insisto. Bueno, pues yo les traigo aquí y además se lo voy a contar, pero me gustaría que lo vieran. Esto es el estado de ejecución del presupuesto de gastos por aplicaciones a fecha 12 de diciembre. Mobiliario o señalización del casco histórico. La partida inicial era 200.000 euros. Se bajó en 53.000 euros que ya se han mandado a otra partida. Y de todo ello está sin ejecutar, de 146.000 que quedaron, está sin ejecutar 137.000 euros. No se ha hecho la señalización del casco histórico. Reposición de edificios y viviendas y construcciones. La vivienda de realojo. La partida fue de 20.000, se rebajó en 5.000 y el saldo que queda son 10.000. Inversión en señalización horizontal. La partida era 100.000, los créditos 100.000 y se han ejecutado 50.000. En terrenos en señalización vertical era 40.000, quedó en 40.000 y no se ha ejecutado nada. En aceras era 400.000, se bajó en 100.782 y a esta fecha quedan por ejecutar 40.000. No se han ejecutado. Y más les voy a decir. Esto es que además me gustaría que lo vieran. Esto es el anteproyecto de inversiones del 2014, donde se proponía adquisición de mobiliario, inversión en maquinaria, desfibrilador de la zona sur, desfibrilador de la ciudad deportiva de la zona norte, mantenimiento de aparcamiento de vehículos pesados, máquina desbrozadora, la famosa máquina de poda, mobiliario, adquisición de cámaras en color y así sucesivamente. Y este es el de este año, donde se presupuesta otra vez señalización vertical, señalización horizontal, adquisición de cámaras de color, mantenimiento de vehículos pesados, mobiliario urbano, renovación de tuberías, que también estaba, los desfibriladores de las dos ciudades deportivas, la piscina, la playa de la zona norte del Sánchez Granado, se vuelve a presupuestar todo. Y muchos de ellos en las mismas cantidades, porque no se ha ejecutado absolutamente nada. Y yo, si quieren, ustedes lo pueden ver. Esta es la mentira que cuenta Izquierda Unida y estos son los papeles que certifican que no es mentira, facilitados por el equipo de gobierno del Partido Popular. Si tienen alguna pregunta, pues a su disposición. Yo, sobre el parking, sobre las plazas del parking, ¿cuál es el costo de la partida que crees? Nosotros, a la venta, 450.000. Ya te digo que es poniendo las plazas que quedan a la mitad de su costa inicial. Sí, creemos que entre 58 y 62. Entre 58 y 62. Se han puesto a la venta más veces y no se han vendido, es verdad. Me da que las primeras más se vendieron a 14.000 euros. Que cada cosa tiene su precio. Pero además, que lo que es ridículo es tener un bien ahí sin usar y encima 5820 pagamos de comunidad. Que también está presupuestado en gastos. Pero vamos, esto... Que lo que merece gastamos un dinero, te quitas unos gastos y punto. ¿Y el valor de ventas en total son 450.000? 450.000 es la partida que nosotros hemos puesto calculando esos 60 plazas a la mitad del valor más o menos inicial. Luego valdrá más o menos. Valdrá más o menos, pero hay que intentarlo. Volvemos a decir que, por lo que ha dicho, tengan en cuenta que el ciudadano que compre la plaza de garaje luego tiene que pagar un IVI por ella. Ahora mismo no lo está pagando nadie porque es nuestro. Estamos recuperando y además ingresando más por ese concepto. Y poner en valor. Que el patrimonio no es para tenerle... Parado, claro. ¿Y lo del Soto y Canto Cigüeño? ¿Eso cuánto tiene...? 20.000. 10.000 para cada uno. Es para... Tengan en cuenta que son planes que suelen ser luego plurianuales. Claro, primero el del Soto es el plan director y el de Canto Cigüeño es iniciar las cosas, porque deberían de estar hechas desde hace más de 10 años y no están... ¿Has empezado a hacer algo? ¿No han vuelto? 20.000. ¿Tenéis alguna mano? Pues yo las tengo aquí todas, o sea que... ¿Tenéis que estudiar mis hijos o todo? Hemos puesto 20.000 euros para que se pueda hacer algo, algún proyecto o alguna cosa. 20.000 euros. Por encima de lo que ellos presupuestan, que es el salario de los trabajadores y el mantenimiento, claro. ¿Y antes has dicho las cargas mecánicas de San Nicolás...? Es un estudio que hemos planteado ya en varias oportunidades y es por 60.000 euros. ¿Y cuáles son las cargas mecánicas de San Nicolás...? Es desde San Nicolás hacia arriba y hacia el cerro de la Mula. ¿Cuáles son las dos partes empinadas de la camisa? O más empinadas, ¿no? Y uno de los equipos que proponían es que la subvención... A ver, vamos a ver. Ellos nos proponían subvencionar al Ávila de fútbol y al Óvila de baloncesto por 15.000 euros a cada uno para que hagan propaganda del quinto centenario cuando juegan fuera. Entonces, a nosotros nos ha parecido mucho más justo, hemos bajado un poquito la partida, hemos puesto 20.000, pero para que se haga un convenio y otros equipos que también juegan fuera tengan la misma posibilidad. Y sobre todo por una razón, porque claro, tú dices 15.000 euros directamente a un equipo sin nada y tú no sabes la... Te pueden poner un letrerito así pequeñito o toda la camiseta así de grande, por ejemplo. Entonces, con el convenio estaría todo eso normalizado. Subvenciones con concurrencia, ¿no? Con libre concurrencia, exactamente. En total son 5.000, ¿o qué se han aprobado? Nos han aprobado dos partidas de 5.000, una de 2.000 y otra de 3.000. Pues nada, muchas gracias y a su disposición.